Hola, Francisco López, director de turismo en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, y nos encontramos en Fitur, la feria, una de las ferias más importantes, pero además la primera del año, lo cual va a permitir que la presencia de Cancún y la ampliación del mercado, de la oferta, de la conectividad, y por supuesto, se amplíe aquí y lograr que los turistas tengan la mejor experiencia en Cancún. Cancún es uno de los destinos con mayor turismo repetitivo, eso es porque tienen una buena experiencia, así que estamos generando sinergias importantes aquí, viendo para el desarrollo de crear más eventos, de llevar más eventos, de generar nuevos mercados, de ver por el turismo accesible, turismo médico, turismo deportivo, turismo cultural, y aquí vamos a estar dando los resultados a través de ustedes, dando a conocer los resultados de Cancún en la Feria de Turismo de Madrid.